Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy estamos en el noveno capítulo de la vida del cobre Y eso quiere decir que la serie está por terminar Pero solo por esta temporada Ya sabéis que son 10 capítulos donde intentamos mostrar en cada uno de los vídeos Las cosas que ocurren en cobre Pero, por suerte o por desgracia, una vez que sales de cobre La cosa mejora Y acaba siendo mucho más fácil jugar en bronce que jugar en cobre Por lo tanto no suele salir tanto contenido Pero bueno, espero que os guste muchísimo este capítulo Donde intento hacerme pasar por alguien desconocido Alguien random Aunque, en fin, no digo nada Un placer y el viernes será el último capítulo de la vida del cobre temporada número 4 Tenéis todas las listas de reproducciones de todas las temporadas y muchas guías En la sección de inicio de mi canal Así que nada, un placer y hasta la próxima Adiós Y por todo, esa idea de coger a 4 personas del chat y subirlas y tal No sé cómo daría, tío Porque quiero hacer series pero que sean cortitas O sea, que no sean series infinitas No, no, no Que sean series de como la vida del cobre La limito a 10 capítulos y que englobo lo mejor de todo eso Vale, está, vamos a dejar en eso Eso para otra idea De momento otra no Ahora quiero Uy, señores españoles Se vienen las aventuras de melos chiquitos Un blabir, va Venga, va Chupapi Munianio Popatote Vale, me lo tuve que cambiar Me lo tuve que cambiar Coño Cambiar porque se metían conmigo Me tenía que haber puesto alguna falta de autografía, gente Tuve con B, por ejemplo Cambiar con V Vale, he puesto aquí D ¿Qué significa eso? ¿Me conoce o qué? Estoy de melos chiquitos Ah, que están abajo Uy, tenemos Ivana, tenemos Tremit, tenemos todo Sí Sí Mis padres Y mis padres Me querían Dar el juego Por eso ¿Se han metido adentro? Ah, no, vale No creo que huele, eh Yo creo que el cici este está ya más curtido Vale, pues no sé qué cojones podemos hacer Aquí podría hacer algo la Zofia si va para piano De hecho, podríamos ir nosotros, si no O incluso Sledge Pero no creo, la verdad La triste historia de Melito Un muchacho de apenas 10 años Que su sueño era jugar con gente Lo he roto Puedes abrir No, Zermite ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Matos a Le ¿Dónde vas? Joder, pues Qué buenos somos Cuidado ahí, Capca Vale Pues los últimos dos que quedan Coño, eso te me ha pegado tú Deberían estar dentro de punta Hostia, coño Eso te me ha pegado mi compito Sí, se te escucha Melito me recuerda a doblaje español ¿Cómo le he dado esa? No, no le he dado, eh Ha sido un poco Un poco que existe, de verdad Vale, nos vamos a matar más Y cagan ellos lo que quieran Voy a coger yo de todas maneras un Zermite, ¿vale? Eso es cierto Es que hizo También Melo debería de actuar en la primera ronda Así de como que eres nuevo Y de repente ¡Pum! Me hago un EI Salto por la ventana Me cargo los míos C4 Me cargo el SEDA Y perdemos No sé qué ¡Pum! Me cargo todos los drones En verdad molaría, tío No, en plan Ir de... Eh... Vale Coño Vale Vale, tío, crack Luego te invito unas chuchas Espera, este es español Y este me conoce, yo creo O sea, si este es el mismo Que nos encontramos en el vídeo ese Nos conoce 100% Y de hecho Antes hemos estado O él ha estado en nuestro equipo Bueno, de hecho Aquí he hablado en español Y sí, sabe quiénes somos Porque los del otro equipo Habían dicho que caramelo No sé qué, no sé cuánto Haciendo referencia a mí Blablabla, etcétera Pero si no, no estaría bastante bien esa idea En plan Haciéndome pasar por noob Así, da igual lo que falle Que, bueno, pues Lo puedo En plan No, es que es para la serie Claro, claro Eh... Podemos ir a abrir No se la podemos abrir Voy a quedar aquí campeando Lo he dicho En esta rondita no voy a hacer nada Vamos a... O sea, reforzamos Vamos a... A... A tronear Hostia Pero qué es eso Hostia Qué es esto, amigos Qué pichamos está ahí, bro Ha salido de aquí a Valkyrie Pero bueno Ha muerto Valkyrie Ha sido a tope Pues puedo entrar a plantar En verdad, eh Está ese Recargando Hola, que ver Estoy dentro Plantando, vale Mierda Me voy a hacer igual Valkyrie Hostias Que me voy a hacer igual Valkyrie Ay, que lo tenía que matar Hostia, digo Me lo cargo de puto loco, tú No, yo voy a ir para tomejas Pero me parece algo bastante tóxico No sé Ojo, ojo el Cici Tú, cómo juegas Ole, ole, mi niño Buena Bueno, los niños Ahí está Buena Así Todo minúscula Todo minúscula, bro Podemos coger Zermite Y vamos a ir igual O que le digas que son muy malos Al de primera ronda No, porque entonces Sería ser tóxico Y es normal O sea, si yo le digo a alguien Que es malo Y luego En plan Yo muero No hago nada Obviamente es normal Que me van a decir malo Y tal, ¿sabes? Pero no sé Hay que ver esa Esa idea, gente Cómo hacerlo, ¿sabes? Porque sí que es cierto Que es algo Es algo bastante cerrada Porque, a ver Aquí sí que es cierto Que nos estamos encontrando Españoles en todas las partidas ¿No? Pero lo suyo sería Literalmente Hacerlo en inglés O sea, hablar en inglés Voz de niño en inglés ¿Sabes? Ahí sería, claro Tendría Obtendríamos oportunidad De tener contenido En todas las partidas ¿Sabes? Porque, por ejemplo El anterior Es que realmente El anterior hubiera salido Muy tocha Si los tíos hubieran O sea, si los tíos Hubieran hablado Hubieran interactuado conmigo ¿Sabes? Pero es que no No quería nadie decir nada ¿Sabes? Un poco más Otra vez aquí Bueno Esto no debe hacer nada ¿Vale? A ver qué es lo que hacen ellos Solo sabe O sea, solo falta saber inglés Tal cual Saber inglés bien La verdad Porque entonces Me va a parecer retrasado Porque así puedo estar Traduciendo Bueno Hablando yo Y traduciendo Lo que están hablando Los otros ¿Sabes? Que normal Puedo hacer los segundos Es decir Traducir lo que están hablando Los otros Pero hay palabras Que se me escapan Dice Llevo unos dos meses jugando Y es de los pocos juegos Que no me gusta Es competitivo No sé por qué Pero disfruto más En no igualado Y tal Dice Solo juego competitivo De vez en cuando Dice No lo disfruto mucho tanto Como en otros shooter y tal Pues Skarmor No lo sé, tío Yo actualmente tampoco Juego competitivo Y No lo sé Vamos, te entiendo perfectamente Yo tampoco lo disfruto Pero por mil razones, tío Porque mi mentalidad cambia No, que no sea eso Garage, por favor Que no llego ¡Eh, tú! Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Dale like Corre Eso me parecía Venga Hasta ahora Gente ¿Antes te podías girar tanto? O sea ¿Antes podías llegar tantísimo? Ahora sí, ¿no? Vale, a ver todo piano O sea ¿Antes podías tirar tanto para allá, tío? ¿Me la he quitado? Sí, me la he quitado, ¿verdad? A ver si sale eso Ah, no Lo he matado ya, vale Me la he matado, tío ¿Le ha matado algún agujero? Me ha pedido alguna info ¿Veis? A ver si apete el cuerpo Ah Vale Mierda Se me olvida que estoy hablando Me ha matado al puto niño, tío Joder, qué suerte Qué suerte Listo, le entra la pubertad en mitad de partida Sí, es que se me olvida, tío Vale, tío Vale, vale Va, tío Qué suerte, bro Qué suerte he tenido, amigo Joder Qué bueno soy, tío Eh, pero aquí muchas veces No hablas mucho No sé Bueno, a ver He dicho que no iba a hacer nada Y me he llevado aquí a tres Creo que ha sido Es que tampoco puedo mantener Conversaciones muy largas Porque me parto el culo, tío Pero si supiera mantener Este tono de voz En plan el de niño tal y cual Durante Mucho tiempo Pues, por ejemplo Con este muchacho Muchachote Con Brian Lo podría invitar Podría jugar con él Hablar con él, ¿sabes? Y todo eso Qué pasa Que Está complicado, ¿verdad? Pero qué pasa Que no soy capaz de mantener Por ejemplo Esto que hace, por ejemplo Jackie ¿Vale? Que pone ahí la voz de Bueno, el tono y el acento De chino En plan de No sé cómo se llama Su personaje, ¿vale? De estautador No sería capaz, tío ¿Te gustaría meter Tan competitivo con más león O solo como creador? No, solo como creador Hola, amigo Me quedo aquí, ¿vale? Vale, ahora lo acepto Eso de acepto Acepto Me va a salir un poco rana, ¿eh, gente? Es que se me El melo grande Se quiere comer el melo chiquito, tío Estamos muertos Granita Esperemos que sea Acecadora Está aquí Perro Perro Cabrón Pero ¿Por qué me pegas? Oh, qué pena Mal, sabe, en plan Beso de Ahora te acepto Sabe, en plan Hijo de puta A ver, no se sale muy bonita En verdad podríamos Hernos jugados con él, ¿eh? Dice Toma helio O sea, pero ¿sabes qué pasa? Que si me tomo helio Voy a acabar mareadísimo Porque eso es lo que hace Es que te Amo, te acabas mareado, tío Vamos al mismo sitio Voy a coger un lesión Me cae al mismo sitio, ¿vale? Es que le dice Pone a un primo chico a tu lado Y cuando tenga algo que decir Que lo diga él Pues en verdad estaría bastante bien, ¿eh? Eso que estaría muy bien Eso me lo haría Palitos y sus aventuras Otra bestia Bueno, aquí no hay veces Gente, no hay veces nada aquí, ¿vale? Uy, en verdad Me hace pis y vamos a pillar de aquí, ¿eh? Ahí va Se ha asmallado, tú Se ha asmallado Tienes que asomarse para allí Para aquí Eso está dentro ya ese, ¿eh? Ah, ¿no? Sí, sí, hombre Hay que estar dentro Bueno Está bien dentro, parce Ah, tienen seda, vale Oh, ¿es el español? ¿El guabe y ese? Guaba aquí Tenemos aquí Seda Tampoco tonterías Bueno, pues no nos queda nada Creo Creo Ah, sí, sí Sí, sí Muy bueno Gracias Gracias, tío Gracias, tío Estamos jugando a mi primo, chico Vamos a aceptar, muchacho Y en un futuro Podría agregarlo, ¿eh? O sea, en plan, podría jugar ¿Cómo se...? By Brian, ¿no? Hijo puta Qué hijo puta eres Qué hijo puta eres Qué hijo puta eres Qué hijo puta, tío Ya me parecía raro Un saludo Un saludo, Brian Ay Ya me parecía raro Digo, este hijo puta Sabe quién soy, tú Ay, que lo parió Un saludo